A partir del próximo ciclo escolar, los alumnos de la Licenciatura en Medicina de la Universidad del Valle de México podrán experimentar con simuladores de alta fidelidad previo a realizar sus prácticas en un hospital con pacientes humanos. Se trata de dos robots, uno adulto llamado Sin Man Essential y un bebé llamado Sin Babe. Ambos equipos fueron traídos desde Noruega y sus operadores calculan que tienen un valor arriba del millón de pesos. Para utilizarse, los robots inalámbricos son programados mediante una tablet o computadora El controlador puede elegir entre las diferentes patologías disponibles, cardíacas, pulmonares y estomacales. El robot es capaz de emitir sonidos vocales generados por un simulador pregrabado, mover los párpados e imitar la respiración humana. Tiene genitales intercambiables, pulso braquial y radial, puede tomársele presión e introducírsele medicamentos. En caso de que existe algún error en la medicación, el simulador tendrá una reacción. Los practicantes pueden intercambiar manualmente las pupilas del Sin Man Essential para obtener reflejos pupilares e introducir sondas nasogástricas a través de sus orificios nasales. Además tiene una lengua y dientes flexibles que permiten hacer intubaciones. Cuando esta no se realice de manera correcta, el robot tendrá una distensión. A él pueden introducirse también agujas y utilizarse todo equipo quirúrgico usado en pacientes humanos. También cuenta con una entrada para electrocardiograma que permite monitorear al paciente a través de una pantalla real. La doctora Mariana Durán, proveedora del equipo, explicó que aunque nunca podrá igualarse a un paciente, en la actualidad este tipo de dispositivos son lo más parecido a un ser humano. Para Milenio Televisión, Alejandra Valenciano.